Nosotros ya llevamos mucha historia de lucha contra las desigualdades educativas, desde finales de los años 60 y principios de los 70, el magisterio ha luchado contra la segregación. Sin embargo, no se ha conseguido cambiar sustancialmente la realidad y eso es porque el cambio tiene que ser un nuevo urbanismo interclasista, es decir, que no se pueden seguir construyendo barrios segregados, porque eso es lo que provoca que haya centros segregados. Y es fácil decirlo, pero yo no lo veo como objetivo en ninguno de los partidos políticos, no lo veo como objetivo, ¿sabes? Y eso implicaría un pacto social, un pacto social que de una gran mayoría social que lo reconociera. Y yo me apoyo en, y por eso llevo esta camiseta, de barrios hartos, me apoyo en la estrategia de una red vecinal que agrupa todos los barrios populares de Sevilla y que lucha precisamente contra la segregación en todos los terrenos. El terreno, por ejemplo, se habla del colapso energético, desde Pitcher for Future y de todas las organizaciones que promueven la educación ecosocial. Bueno, somos conscientes de que hay que cambiar de chip y formar a la nueva generación en el decrecimiento, porque la alternativa es el colapso o el decrecimiento. Sin embargo, el colapso ya ha empezado. El colapso ha empezado ya en los barrios populares. Y no empezó ayer, lleva años, porque los cortes de luz afectan a los barrios populares desde hace bastante tiempo. No son nuevos, desde hace bastante tiempo. Y la estrategia del Estado ha sido culpabilizar a la población de esos barrios con que si son cultivadores de drogas, esa es la última estrategia. Cuando eso también es incierto. Es incierto y falso. Sí. Entonces, bueno, pues eso, cambiar la realidad de los centros para que dejen de ser, dejen de estar segregados implica cambiar el urbanismo.